En otros temas, esta tarde compareció en corte David Jerome, el hombre acusado de accionar su arma de fuego y asesinar a otro hombre con quien había sostenido una disputa en la carretera. Carmen, y por si fuera poco, Jerome llevaba en su vehículo a su hijo, un bebé de tan solo 18 meses. Nuestra compañera Mercedes París está siguiendo esta información y nos amplíe en el siguiente informe. David Jerome, de 23 años, compareció esta tarde frente a un juez en la corte de distrito de Plymouth, Massachusetts. Está acusado de varios cargos, entre ellos homicidio, descargar un arma de fuego a solo metros de un edificio y poner en peligro a un niño, dijo la fiscal quien hizo un recuento de los hechos. Mientras David Jerome, visiblemente afectado, se derrumbaba. Era alrededor de las 6 de la tarde del pasado viernes cuando la policía recibió varias llamadas del 911, reportando un tiroteo en un estacionamiento sobre la calle Meadow, en el centro de Plymouth. Ahí la policía encontró a Brent Breckley, un hombre de 41 años, sufriendo múltiples heridas de bala. Este testigo dice que vio a David tratando de ayudar a la víctima, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde, le dio miedo y retrocedió. Él cree que fue un acto de violencia sin sentido. Esta mujer conocía a la víctima, lo describe como un buen padre que amaba jugar con sus hijos. Brent Breckley fue declarado muerto en el hospital. Según la fiscal, todo empezó por un incidente en la carretera que terminó con una disputa que le costó la vida a Brent Breckley. Según testigos, ese viernes David fue visto conduciendo en dirección contraria. Llevaba a bordo a su hijo de un año. El juez no le concedió fianza a David Jerome y él deberá permanecer bajo arresto. El juez no le concedió fianza a David Jerome, quien permanecerá bajo arresto y deberá volver a corte el próximo 13 de diciembre. Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.